Decenas de comunicadores del estado de Colima se reunieron en el Teatro Hidalgo en la capital colimense para acudir a la conferencia Los Medios Públicos en la Cuarta Transformación, impartida por el periodista Javier Solórzano y organizada en el marco de la tercera semana de la comunicación en Colima. Durante poco más de una hora, el periodista expuso algunos de los problemas y cambios a los que se enfrentan los medios de comunicación en la actualidad, así como diversas experiencias. Además, el Colegio de Profesionistas y Profesionales de la comunicación le hicieron entrega de un reconocimiento.